En el marco de la Expoferia Universitaria versión 19 que adelanta la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, se dieron a conocer gran variedad de muestras de microempresas que se han formado gracias a la Alianza entre el Alma Mater, la Administración Municipal, a través de Semprendo, el SENA y la Fundación de Credit Servir. Es un propósito de hacer proyección social y extensión a través de las unidades productivas, del sector y de los proyectos de aula que desarrollan nuestros estudiantes. El objetivo principal es fomentar el emprendimiento, enseñar a los estudiantes que deben crear empresas y ser generadores de empleo y así poder generar desarrollo local. Ocaña y la provincia es una región que carece de empresas, carece de industria y son los nuevos profesionales los que a través del espíritu empresarial deben proponer para este municipio un mejor desarrollo económico y se hace a través de la creación de empresas. Esta alianza del sector productivo y empresarial, al igual que la expoferia universitaria, pues está apoyando a los emprendedores de la universidad, entonces en el marco de este pues estamos uniendo todo el sector productivo y académico para brindarle a los ocañeros una vitrina de los productos que estamos ofreciendo en estos momentos en la región. 80 unidades productivas hicieron parte de la expoferia universitaria donde participaron emprendedores de toda la región con el objetivo de mostrar sus trabajos. Estos productos esperan que en el futuro puedan ser comercializados a nivel nacional. En estos momentos estamos ofreciendo las carpas que tenemos nosotros, tenemos todo en lencería, juegos de baño, tenemos pijamas, navideños, uniformes, ropa sobre medida, tenemos de todo en estos momentos. Aquí, pues como se pueden dar cuenta, tenemos un poquito de todo como para que el pueblo venga y se electe y nos colabore. Nosotros hicimos un análisis que a través de una encuesta que tiene el DAN en el 2016, nos enfocamos en donde los grupos básicos familiares hacen compras, por ejemplo alimentos, calzado, vestuario, pagan arriendo, pagan servicios. Y lo que nosotros quisimos hacer fue un directorio empresarial, se pueden acercar a la oficina de desemprendo y allá les daremos toda la información. Es muy importante que las empresas nos colaboren para que podamos salir adelante, tener una mejor calidad de vida para nuestras familias y así realizarnos como empresa, tener más empleados y así poder dar más trabajo a la gente. Importante proyecto que se trabaje de la mano de la Organización Internacional Alemana, donde este fondo rotatorio le entregó un capital semilla a estas unidades productivas que se dieron a conocer en la Expoferia Universitaria. Gracias. Gracias. Gracias.